Soledad No te pueden ver No te pueden ver Ay Mis ojos No te pueden ver No, 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 no No te pueden ver Soledad No, 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 no Soledad Soledad Me estás matando Me duele la piel por no tocarte Ahora que me estoy muriendo Soledad me está matando Me duele la piel por no tocarme En esa que me estoy muriendo